Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de Salud, Vivir Mejor. El día de hoy les acompañamos desde la Organización para Estudios Tropicales y les acompañaremos su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. Hola Fabiola. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, gracias. Y allá en sus hogares, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros hoy para conversar de un tema que me parece que es sumamente relevante, máximo cuando estamos viendo que como sociedad estamos llegando a tasas, por ejemplo, de femicidios sumamente alarmantes, ¿verdad? Y es que pues hoy vamos a conversar acerca de si el machismo sigue vivo en nuestra sociedad y qué características podría este tener, ¿verdad? Para ello nos acompaña el señor Álvaro Campos Guadamuz, psicólogo clínico, sexólogo, profesor de la Escuela de Psicología de nuestra universidad y además director del Instituto WEM, don Álvaro, un placer contar con usted. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted por aceptarla. Y pues yo creo que sería bueno comenzar con un concepto de machismo, ¿verdad? ¿Qué podemos entender como tal? Bueno, machismo podríamos decir que es un conjunto de actitudes, de formas de pensar, de formas de actuar, que se caracterizan por provocar desigualdad, o sea, hay unos superiores, personas superiores por encima de otras, considerar inferiores a las mujeres y otorgar a los hombres la posibilidad de dominar el mundo y eso incluye dominar la naturaleza y destruirla, la guerra, dominar a las mujeres y dominar a otros hombres que consideran menos hombres, digamos, porque el machismo hace como una jerarquía más hombre, menos hombre, poco hombre. También el machismo tiene que ver con una forma de ejercer el poder, en este caso un poder para dominar, que se desprende de la característica anterior. Señor, este machismo existe, ha existido, no ha existido siempre, podríamos decir que tiene unos seis mil años de historia con el surgimiento de la cultura patriarcal y vive en las personas, nos habita a las personas, no es un asunto solo de los hombres, habita en los hombres porque el machismo coloca al hombre en la posición de superioridad, pero también vive en mujeres, vive en los niños y niñas, vive en las instituciones, en las leyes, en el aparato educativo, en ciertas formas de aparatos religiosos, o sea, vive en toda la sociedad, no solo es en las personas. Cuando vive en la sociedad y cuando se reproduce, por ejemplo, en la educación, hablamos de sexismo, toma el nombre de sexismo, que es la asignación de estereotipos de género, pero en general es la cultura machista que se creía que ya había sido superado el machismo, porque tal vez decirle a una mujer, usted no estudia porque no tiene derecho a estudiar, usted se queda cocinando, ya tal vez pocas personas se atreven a decir eso en público, pero se renueva con otras características, las mismas características, pero solapadas. Otras dinámicas. Otras dinámicas. Y lamento decir que sigue más vigente que nunca, provocando daño a toda la sociedad, a las mujeres y a los hombres también. Fácil de detectar, don Álvarez. Viera que no tanto. El machismo más evidente, sí, porque ese machismo evidente dice, por ejemplo, yo soy el que mando, las cosas son a como yo digo, y ustedes las mujeres me tienen que obedecer, y ustedes hombres, que son muy finitos, seguro deben ser menos hombres y me tienen que obedecer. Difícilmente alguien va a sostener un discurso así, pero hoy aparece con otras formas, que Marina Castaneda le llama machismo invisible de cada día, y Luis Bonino le llama micromachismo. Eso le iba a preguntar, ¿qué tenía que ver esto con los micromachismos? Que si existía esa frase. Claro, el micromachismo de Bonino, Luis Bonino, o el machismo invisible de Marina Castaneda, que más o menos son sinónimos, se refiere a conductas más sutiles de la vida cotidiana que reproducen la dominación, porque la esencia del machismo es reproducir la desigualdad y la discriminación, porque el machismo produce discriminación y violenta derechos, le otorga derechos a unos que le niega a otros. Entonces, hay conductas de la vida cotidiana que reproducen. Puedo poner ejemplos, digamos, el decir tenía que ser una mujer, ¿verdad? Claro, hay un choque, claro, tenía que ser una mujer, ¿verdad? Ese comentario encierra toda una visión machista del mundo, que reproduce igual la inferioridad o la desigualdad. O, por ejemplo, decir, yo respeto a las mujeres, son preciosas, son la cosa más linda que ha hecho la creación, y algunas son tan inteligentes o más que un hombre. Ese comentario, que cualquiera diría que halagador el comentario, encierra toda una cuestión de desigualdad. El que lo dice no lo nota, pero el que lo recibe sí lo nota. Probablemente en este otro comentario que hice, si se lo hacen, probablemente usted se notaría como, qué raro, me está halagando o me está realmente insultando, ¿verdad? El que lo recibe vive la desigualdad. Ahora, no solo es un asunto de discurso, es un asunto también de práctica. Por ejemplo, en una relación de pareja, al decir, digamos, yo sé lo que usted necesita, usted está equivocada, eso que usted necesita, eso no es, yo sé lo que usted necesita. Esa es una descalificación, ¿verdad? Es una descalificación. Eso produce también la desigualdad, ¿verdad? Y ni qué decir en otras esferas de la vida en general. Entonces, sí se sigue dando en la vida cotidiana, en la misma cuestión de los oficios domésticos. Algo tan simple como, yo voy a ayudarte con nuestro hijo. No, es que no es, a ver, el hijo es de los dos, el hijo es de los dos, por lo tanto, el cuido se reparte entre los dos. Sí, o la frase, él me ayuda mucho. No importa si tengo el 60% de ese cuido o el 70% o el 20%, eso es una repartición interna a partir de las posibilidades, los tiempos de cada quien, pero es responsabilidad de los dos, pero igual. Entonces, está en el lenguaje, en el lenguaje se reproduce el machismo, en el lenguaje de la vida diaria. Y también en todo lo que reproducen los medios de comunicación, donde hay también cultura machista representada. Ahí ya hablamos de violencia simbólica, le llama a Bordeaux a eso, ¿verdad? Cuando el machismo está en los medios de comunicación, reproduce la dominación y desde ahí la gente lo empieza a ver como natural. Porque, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que entonces yo lo veo como natural, es que nacimos así, es que estén los genes. No, en los genes no hay nada de esto, biológicamente no hay nada de esto. Lo único que nos da la biología es un aparato corporal, una fisiología, una determinada bioquímica, una determinada cantidad de hormonas que me pueden convertir en macho de la especie humana o en hembra de la especie humana o en una persona intersexual, dependiendo de la dotación biológica, lo que pasa a nivel biológico. Pero estas, las actitudes, los pensamientos, las formas de relacionarnos son aprendidas y no vienen con los genes y no es natural. Y de una vez digo, para evitar, no es natural y tampoco tiene un fundamento bíblico de decir, es que Dios lo hizo machista, eso no es cierto, eso es aprendido en la cultura pachillercal. Don Álvaro, vamos a hacer aquí una primera pausa para seguir continuando con este tema que está interesante y que les pedimos que se queden con nosotros y ya casi regresamos. Continuamos con Vivir Mejor el día de hoy conversando acerca de el machismo, aún sigue vivo el machismo, para ello nos acompaña el señor Álvaro Campos, psicólogo clínico, profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Don Álvaro, usted, bueno, en la parte de extracámara nos conversaba que el machismo tiene creo que cuatro actitudes que son claramente o que a veces no tan claramente pero que las caracteriza. ¿Usted nos podría como compartir este término? Tiene múltiples manifestaciones en la vida cotidiana pero vamos a mencionar básicamente cuatro pero podemos mencionar más. Una, la necesidad de estar demostrando permanentemente a través de rituales que yo soy hombre y que soy un hombre macho ¿verdad? Esa es una. La otra tiene que ver con la inferioridad hacia las mujeres es irlas considerando como seres inferiores ¿verdad? La tercera tiene que ver con la homofobia y la cuarta tiene que ver con la dificultad para demostrar mis sentimientos porque yo no puedo ser vulnerable y los hombres no somos vulnerables ¿verdad? Pueden haber muchas más escogí estas cuatro pero en otro momento podemos hablar de otras. No sé si puedo ir comentando ¿qué consiste eso de la demostración? La demostración son rituales de demostración de que tenemos que ser hombres y eso lo hacemos los hombres frente a otros hombres los antropólogos dirían frente a la manada de machos o sea tengo que demostrar que yo soy el macho alfa como un encargo social no como algo que se traje en los genes sigo repitiendo como un encargo social entonces ¿qué pasa? que yo tengo que demostrar a los demás yo soy más hombre que usted entonces yo peleo más que usted y si me retan tengo que demostrarlo en los memes hoy en día le llega a uno cualquier cantidad de información de eso macho alfa lomopateado sidancabeciador etcétera entonces de pronto tengo que lanzar un piropo que no es piropo es una frase de ofensa de acoso callejero pero tengo que lanzar un piropo si pasa una muchacha porque el grupo me obliga dígale algo o yo se lo tengo que decir para que me vean los compañeros porque hay una mirada homosocial o sea los otros hombres me tienen que dar el pase al reino de la masculinidad de los machos eso también ocurre con cuestiones de peligro los piques en la carretera o por ejemplo vamos en bicicleta y tirémonos a todo dar o vayamos en patineta en el centro de la calle lloviendo y de noche y no nos importa lo que encontremos de frente o tirémonos vamos a un río tirémonos no importa si hay rocas no importa si es muy hondo o si hay corrientes porque yo tengo más guaro o tomar guaro tengo que demostrar David Gilmore estudioso de la masculinidad antropólogo le llama esto marcadores de virilidad son las pruebas que yo tengo que pasar en la cultura para que se demuestre que soy hombre y si me le tengo que tirar al tren o a un carro para demostrar que soy hombre lo voy a hacer entonces son rituales de demostración que hacemos permanentemente los hombres como un encargo social ¿para qué? para que nos otorguen el trofeo de la hombría de hecho a los hombres que nos escuchan en el programa y a los que estamos acá que nos digan que bárbaro usted sí que es hombre es que es el más hombre que conozco mire hasta a mí se me engrandece es que venimos nos condicionaron socialmente para andar buscando eso y para buscar eso no importa si me pongo en conducta de riesgo y hasta para la salud sexual reproductiva podría ser que no cuidarme en la sexualidad sea un marcador de virilidad para demostrar que yo soy muy hombre esa es una que permanece ¿verdad? la otra tiene que ver con la actitud de inferioridad o la creencia de inferioridad a las mujeres que tiene muchas maneras de manifestación ¿verdad? internacionalmente ha surgido un movimiento neomachista tanto en países de primer mundo como en general en el mundo es global que eso no es micromachismo que no es micromachismo que es global que es volver a los postulados del machismo pero decir ojo es que las mujeres están avanzando mucho tienen un montón de leyes que las protegen tienen un montón de instituciones que las apoyan y eso es un peligro para la sociedad hay que controlarlas y hay que regular ese avance porque bueno porque de alguna manera desestabilizan la sociedad destruyen la familia o sea hay todo un discurso que sigue siendo en contra de las mujeres que es una nueva forma de desvalorizar a las mujeres ¿verdad? entonces esta es otra forma que asume el machismo que le hemos llamado neomachismo no porque sea nueva la discriminación pero lo nuevo es que es un movimiento mundial neoconservador que toma que de alguna manera hay elementos del gran capital detrás de esto ¿verdad? porque al gran capital le interesa que las mujeres se incorporen al mundo de trabajo porque son mercado son consumidoras pero no para otorgar derechos ¿verdad? entonces ahí está el gran capital hay ciertas tendencias hasta religiosas que apoyan esto y ciertos planteamientos filosóficos entonces pero continúa considerándose a las mujeres como inferiores ¿verdad? este es un planteamiento que digamos lamentablemente ha seguido vigente ¿verdad? podríamos dentro de este enfoque agregar de que también está presente en los niños y en las niñas porque alguien diría esto es un asunto de gente mayor esto es un asunto quiero aclarar una cosa no todos los hombres y no todas las personas son machistas ¿verdad? el machismo está presente en todos y todas y tenemos que pelearnos contra él todos ahí sin excepción pero eso no significa que todos viven una masculinidad totalmente machista algunos han logrado romper con muchos postulados machistas y empezar a ejercer lo que se llama una masculinidad positiva una masculinidad igualitaria en donde yo decido conscientemente romper yo no voy a seguir los marcadores de demostración de la virilidad y no ¿qué es lo que pasa? tiene un costo que si usted como hombre no quiere cumplir con esos estándares de andar demostrando le van a decir entonces no sos hombre no sos tan hombre ¿verdad? como yo pensaba que eras porque hay un costo los que rompen o los que rompemos con eso vamos a recibir de alguna manera una censura social de por qué ahora yo no soy como la manada soy un traidor de los hombres digamos ¿verdad? recuerdo en una ocasión que nosotros marchamos en un 25 de noviembre con unas mantas apoyando las dos violencias a las mujeres y aparecía en Facebook algunos comentarios que decían traidores así decían traidores ¿verdad? porque estábamos en la marcha acompañando a las mujeres otros decían yo no sabía que ustedes eran mujeres eso sí era el extremo ¿verdad? yo no sabía que ustedes eran mujeres apoyando a mujeres yo pensé que eran hombres o sea si hay un costo que se paga por romper con los marcadores y hay un costo que se paga o sea estos dos pilares hay que romperlos y eso requiere que los hombres revisemos nuestras actitudes personales que hagamos los cambios necesarios y también reconocer de que está presente decía desde muy tempranedad si hacemos investigación con niños y niñas de primera infancia y les preguntamos ¿qué es para esto un hombre? ¿qué es para esto una mujer? muy probablemente nos van a decir que una mujer cocina y que una mujer no puede ser bombero un niño chiquitito nada menos dijo no puede ser bombero ella cocina ¿verdad? y él es chef ¿qué es chef? no sé no sé qué es chef no sé qué es chef no que el hombre cocina no el hombre es chef ¿verdad? diferente el hombre es chef el trabajo siempre fuera de la casa esto está presente de los dos años desde que se adquiere el lenguaje ya y el lenguaje fluido pregúntenle a los niños y verán entonces tenemos que educar a los niños y tenemos que enseñarles que no hay nada que se asigne a hombres y a mujeres se asigna a los seres humanos y todos somos seres humanos y no existe uno por encima de otro tenemos los mismos derechos entonces enseñar derechos humanos enseñar el machismo desde muy temprana edad no golpear un animalito desde que son pequeños porque los animales hay que protegerlos al igual que la naturaleza y no terminar con la cuestión depredadora por una lógica más del cuido tenemos que enseñarlo desde temprana edad hay que educar hay que educar para la paz hay que educar para la igualdad desde muy temprana edad como digo esto está presente a todo nivel don Álvaro es momento de hacer una segunda pausa que quédese con nosotros ya regresamos con más de vivir mejor somos vivir mejor muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy haciendo este programa y preguntándonos si el machismo sigue vivo y para lo cual contamos con el invitado Álvaro Campos Guamos que es psicólogo clínico sexólogo profesor de la escuela de psicología de la universidad de costa rica y director del instituto don Álvaro nos mencionaba usted en el primer bloque esto de que los hombres les es difícil el reconocimiento como un ser vulnerable cuéntenos al respecto a qué se refiere con ese enunciado si es el reconocimiento de las emociones el encargo patriarcal es ejercer poder relaciones de poder con todo lo que se mueva y tenga vida en este planeta y con lo que no se mueva yo tengo que demostrar que soy el que mando entonces este ejercicio de un poder de dominio es inconsistente con reconocer dolor tristeza miedo y otra serie de emociones que no nos hacen vulnerables como tal sino nos hacen humanos pero desde el paradigma patriarcal que es totalmente binario o sea si yo soy hombre no puedo tener nada de mujer y a ella si les asignaron la posibilidad de ser emocionales y a mi no yo no debo reconocer emociones entonces por lo tanto hombres que pueden manifestar altos niveles de estrés de frustración se les puede preguntar como te sientes y van a decir yo estoy bien pura vida solo bueno verdad no me pasa nada verdad aunque y ahí se está acumulando frustración se está frustración de que las cosas no son como yo digo la frustración de todo tipo de situaciones nosotros hemos identificado en el instituto cuáles son las razones del malestar masculino que es un malestar silencioso y hay factores estructurales como la pobreza el desempleo el endeudamiento como factores estructurales y también tenemos otros factores más de tipo subjetivo como por y personales como por ejemplo celos mal manejo de los celos no poder controlar a la pareja separación principalmente cuando la que toma la iniciativa es la pareja problemas en el ejercicio de la paternidad dificultades para manejar el enojo dificultad para expresión de las emociones porque este mundo emocional es expresarlas y recibirlas también entonces hay una dificultad en los hombres en el manejo de la vida emocional que la misma cultura parcercal ha impuesto Michael Kaufman le llama experiencias contradictorias de poder entre los hombres entonces al hombre se le impide apropiarse de la ternura porque eso me coloca en una posición no está en la lista de marcadores de virilidad ni está en la lista de rituales de demostración todo lo contrario entonces lo que sería la ternura lo que sería el cuido y una serie de emociones y conductas que podrían generar gran bienestar al ser humano tanto al mismo hombre como a las personas que están a su alrededor la sociedad no lo permite por eso es tan importante que los hombres empecemos a reconocer nuestro mundo emocional y empecemos a poner en palabras el malestar qué pasa conmigo qué necesito hacer tengo que renunciar al poder patriarcal cómo me enseñaron a ser hombres con qué mandatos crecí hasta qué punto tengo que romper con esos mandatos y aprender a apropiarme de eso y el no llore más bien tengo que transformarlo en conectarme conmigo mismo con lo que yo siento yo no soy dueño del cuerpo de las mujeres yo no soy dueño del cuerpo de los demás yo no siempre tengo la razón o sea ese tipo de apropiarse de un discurso nuevo que pasa por una experiencia subjetiva nueva es liberador libera de la carga libera de la carga y me coloca ante la posibilidad de ejercer una masculinidad igualitaria que una masculinidad igualitaria significa una masculinidad que reconoce y respeta derechos que reconoce la igualdad pero que también reconoce que yo soy un ser humano que tengo que renunciar a la armadura de andar siempre todo bajo control y tengo que ejercer el poder esto es bastante alivia en los grupos nuestros de apoyo terapia y reflexión nos damos cuenta que los hombres se empiezan a aliviar cuando ya no tienen que andar controlando ¿verdad? y muchas veces se quedan en tierra de nadie porque la masculinidad entonces ya ¿qué pasa con mi hombría si ya no estoy controlando? bueno podemos construir forma nueva de relacionarnos forma nueva de mirarnos desde la equidad desde la igualdad ahora todas esas características de la masculinidad entonces como yo no puedo ser débil supuestamente no tengo que tener nada de mujer y se entiende por nada de mujer la ternura las características los oficios y roles que se le asignan a las mujeres que son sociales no puedo tampoco manifestar que tengo miedo ¿verdad? porque todo esto me haría menos hombre por lo tanto es estar en control permanente para que no se me salga nada que no sea de hombre ¿verdad? esto me lleva a la homofobia la homofobia que no es únicamente el desprecio a las orientaciones sexuales no heterosexuales no es solamente eso vendría a ser todo el desprecio la negación a todo lo que me podría considerar o hacerme parecer a una mujer entonces llorar ciertos determinados roles o sea tengo que tener bajo control eso para no parecerme en nada a lo femenino o en nada a las mujeres ¿verdad? por supuesto pasa también por la orientación sexual pero entonces es estar demostrando permanentemente que dicha ya hoy pasó el día y no se me salió nada ¿verdad? yo quedé hombre macho en todos los escenarios donde me moví y eso me lleva también a despreciar y a de alguna manera perseguir o repudiar en los otros todo aquello que podría parecer femenino ¿verdad? para que no piensen mal de mí por eso a veces tengo que ser homofóbico como una manera de protegerme yo ¿verdad? entonces este es un paquete es un chip esto es un chip repito nadie nace con esto por dicha lo podemos cambiar esto es un chip es un chip que lamentablemente está vigente se renueva año con año viene en edición aumentada es como los programas de las computadoras que vienen en edición aumentada corregida el machismo viene en edición aumentada y corregida pero por dicha tenemos otros programas otras formas de programación social de la masculinidad y de la sociedad que nos dicen que podemos ejercer masculinidades igualitarias no machistas esa era la otra pregunta o sea esto no debe ser fácil de desencriptar ¿verdad? o sea el quitar ese chip y poner otro es un proceso y lo digo porque es importante que en los hogares lo entiendan porque como todo proceso va a llevar un tiempo para que se cambie no me equivoco es un proceso lento empieza cuando nos empezamos a cuestionar el significado de ser hombres el significado de cómo nos relacionamos con las mujeres con el mundo en general con otros hombres y empezar a decir es que esto no es natural es que esto es aprendido ¿verdad? y cuando empezamos a cuestionar eso y a decir ¿y yo cómo he vivido mi forma de ser hombre? ¿cómo la vivo en este momento? ¿qué ventajas me da? ¿qué desventajas me da? si hay un poder que me han otorgado y hay privilegios que me han otorgado pero ¿qué pasa con ese poder y esos privilegios? ¿qué consecuencias ha tenido? hasta para la salud digamos tanto descuido que tenemos los hombres en la salud etcétera ¿verdad? accidentes cuando empezamos a cuestionarnos es el primer paso ¿verdad? y pasa por una revisión de las emociones pasa por empezar hasta comunicarse distinto pasa por hacer cosas que a veces no hacemos meditar reflexionar antes de actuar reflexionar que me dijeron ¿qué sé yo? ¿te regalaron la licencia? ¿qué sé yo? entonces yo voy a decir ya voy a mentar a la madre perdón la expresión no vamos a detenerme ¿qué gano con esto? necesito hacer esto ¿a qué se lo estoy demostrando? y eso lo puedo hacer en la carretera o sea cuando empiezo a hacer empiezo por esos cambios chiquititos de la vida cotidiana y a escuchar porque la masculinidad machista no escucha cuando empiezo a escuchar a los otros escuchar a las mujeres escuchar a los niños y niñas escuchar a los adultos mayores escuchar a toda esa población que se considera inferior entre comillas y a escucharme yo de pronto se empiezan a generar cambios y procesos de cambio lentos pero necesarios don Álvaro verdad que ha sido un placer tenerlo hoy en nuestro programa y ojalá que en sus hogares hayan podido disfrutar tanto como nosotros de este tema y de este aprendizaje muchísimas gracias muchas gracias a ustedes con esto llegamos al final de nuestro programa esperando que ya en sus hogares hayan podido aprender de todos estos conocimientos que nuestro experto invitado nos compartió el día de hoy puede seguirnos y darnos sus sugerencias vía facebook vivir mejor canal UCR les esperamos hasta pronto un saludo Gracias por ver el video.